Los animales de poder, también llamados animales espirituales o tótems, son animales que nos guían espiritualmente. Nuestros antepasados convivían con los animales, por lo que no es de extrañar que muchas civilizaciones creyesen en el poder del espíritu y de estos seres. Según el chamanismo, cuando una especie evoluciona y aprende una serie de lecciones, como el liderazgo, la solidaridad o el instinto de supervivencia, la energía de esta especie como colectivo queda anclada en el cosmos. De esta forma, al invocar un animal de poder, lo que estaríamos haciendo es invocar esa energía colectiva que está almacenada en el universo. ¿Veis todos los relieves, no? Cada persona nacemos con un animal espiritual como guía protector, que nos acompañará a lo largo de todo nuestro camino. Y el cambio de color. Cada cultura asigna diferentes cualidades a cada especie, de manera que una persona puede verse identificada o asociada con un animal en especial. Y el camino que erhalten es un animal que está nacido en el universo. La naturaleza no está monumentales a cada especie, o menos que una especie de…? Gracias por ver el video. Esto que te marco es otro grabado. Parece una S o una serpiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está. A este Dios. que por ver el video. Este puede ser el video. y... para entrar... y... 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 Mira, son las doce otra vez, es que siempre a las doce da reflejo aquí en el sol, siempre a las doce da el reflejo del sol aquí en el ojo, y así es el reflejo del sol, ¿ves? ¿En la sombra? Y siempre a las doce. ¿Vale? 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 No es ninguna casualidad Esto es un marcador astronómico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.